En un 21% incrementó el valor del gramo de oro la dirección de crédito prendario más conocido como Tía Rica. Durante dos semanas, plazo que finaliza este viernes, y el cual tuvo como fin reforzar su crédito social. Partimos con esta promoción desde el día 3 y dura hasta el día 14, donde el gramo de oro está subiendo de 7.000 a 8.500 pesos. Esto digamos por la fecha y pudiendo digamos prestar una mejor ayuda a nuestros usuarios en esta fecha que de repente es un poco más complicada. Es decir, si antes por esta misma buena prenda de 10 gramos podíamos prestar 70.000 pesos, hoy día estamos prestando 80.000. Así que es una suma bastante importante y esperamos que sea de bastante ayuda para todos nuestros usuarios. Este proceso mantiene las mismas condiciones que hacen de la DICREP una alternativa oportuna de financiamiento, siendo el cobro de interés de un 2.5% mensual y el otorgamiento de un plazo de 6 meses para pagar, el cual se puede renovar por otro periodo similar de tiempo por única vez. Tenemos los intereses bastante convenientes, la tasa del 2.5% lineal, además contarles que no necesitan tener antecedentes comerciales, nos los pedimos solamente el candidato de entidad, ser mayor de 18 años y tener una garantía que sea garantía para el servicio. Es todo lo que nosotros requerimos. La entidad también tiene a cargo remates y el próximo 30 de julio se realizará un remate de aduanas, el que contará con más de 300 lotes. El catálogo de este estará disponible en la página web de Aduana el próximo 14 de junio para aquellas personas que estén interesadas en participar y pujar por algún producto.